Tengo que darles gracias a Claudia, a Jorge, por acá está Vantana y hay un montón de personas que tengo que darles las gracias. Para mí es un orgullo sentirme y saber que he sido rodeado de personas extraordinarias, personas con quienes compartimos lo mejor de lo que se puede compartir en una sociedad y que son esos ideales y esos sueños que siguen vigentes para todos nosotros. Igualmente, como siempre lo dijimos, como siempre lo dije, respetamos el resultado de las elecciones y no tenemos ninguna objeción, así somos nosotros.